En Voces Rovirenses, la comunidad tiene la palabra. Habitante del barrio Unión de Málaga denuncia irregularidades en la distribución de agua en la ciudad. Hasta el lunes pasado el circuito estuvo funcionando normalmente, pero a partir del miércoles, viernes y hoy lunes ese servicio no ha llegado. Hemos solicitado respuestas por parte de las empresas públicas o de la Administración Municipal y nos hemos dado cuenta que ha sido mentira con las que justifican el no funcionamiento de la programación que está para el racionamiento. Nos dijeron que había problemas con el barrio nuevo, detrás de Vista Hermosa, y nosotros verificamos que allá tampoco les llega agua. Hasta hoy les llegó agua en más de ocho días. Que habían daños por el lado del instituto, tampoco se pudo constatar que eso fuera cierto. Ahora echan la culpa de que la Administración anterior no tiene planos para un eficiente acueducto. Nosotros no tenemos la culpa de eso y no podemos echarle la culpa a las malas Administraciones anteriores, sino que la que está debe responder porque no puede ser posible que para las constructoras sí haya agua, porque hay evidencias de que las constructoras, los edificios que están haciendo acá en Málaga, sí les están provisionando las aguas con carro tanques y con carro de los bomberos, mientras que nosotros no tenemos derecho al agua para el abastecimiento humano. Entonces ese es el malestar, incluso ya hay gente organizándose para hacer una protesta pública, porque es que no es posible que sea prioritario las construcciones y la vida humana. Nos comunicamos con el ingeniero Wilfer Padilla, gerente de Empresas Públicas de Málaga, y aclaró qué sucede con el tema del agua en la ciudad. Lo del daño de bomberos ante ayer, eso es cierto, lo repararon los operarios, en Vista Hermosa no hay ningún daño, allá no han llegado hasta la parte más alta, pero con el carro tanque se ha apoyado. Que el carro tanque descargando las constructoras no me consta, realmente tocaría tener un video, una foto, una denuncia formal para poder ver si es el carro tanque nuestro o es carro tanque de otra, que trae agua de otra parte, porque ahí sí no sé. Quisiéramos cumplir los horarios 24 horas, pero repito, está operando la planta principal con 18 litros por segundo, que le ingresan para tratamiento y distribución, de 40 que se requieren para hacer zona norte y zona sur, y si quisiéramos trabajar las 24 horas, de igual manera debería estar ingresando a la planta 63 litros por segundo, que es la capacidad de ella para operar y para darle respuesta a toda la comunidad o servicio. Esa es la verdad en este momento. ¿Quién una denuncia, queja u opinión? Comuníquese con nosotros, envíenos sus fotos y videos a las líneas telefónicas 313-214-5947, 312-649-6468. En Voces Rovirenses, usted tiene la palabra.